oye bienvenido mi gente mani alonso aquí con ocala tracto hoy les voy a enseñar un poco de los equipos que tenemos aquí en ocala tracto como ustedes saben ya nosotros somos exportamos a todas las partes del mundo suramérica latinoamérica a todos lados así que aquí vamos aquí primero voy a empezar con la línea que tenemos de la máquina de cortar hierba estas son las marcas gravely aquí como pueden ver tenemos desde la más chiquita que es la que viene de 42 pulgadas es ahora está en venta por 3 mil 799 o si quiere financiarla tenemos muy buenísimos programas de financiamiento aquí donde los pagos pueden ser hasta 87 dólares al mes eso es todo dependiendo en su crédito esta es la máquina es la 7 x la 52 viene con una una rampa de 52 pulgadas hierro así que esta no es de la finita porque aquí en el problema que hay en sobre todo aquí en ocala es que hay mucha mucha arena y como pueden ver si compran una máquina de esas que tiene la estampa bien bien finita enseguida se la comen así que esa es la marca gravely tenemos una selección grandísima aquí también tenemos los equipos de vivir los bloggers trailers y si necesita empezar un negocio y le hace falta a todos los equipos aquí lo tenemos no tenemos todo tenemos la marca comercial que está en la grasa open como pueden ver tenemos carritos de side by side de un lado para el otro tenemos tractores de la boca aquí tenemos tractores de la masa y la marca más y ferguson de todas las variedades de la más chiquita hasta el más grande aquí vamos a ver tenemos también la marca bosca tenemos tractores de cabina esta es la marca que más se vende aquí una marca muy buena la tibia m esta lleva muchos años haciendo ellos hacen la cargadora para otros otros motores hacen muchas cosas aquí estamos esta es la tibia m aquí tenemos la marca de la más y porque son una marca muy buena muy buena diferentes tamaños lo mismo desde más chiquito hasta más grande y lo bueno que tenemos aquí que tenemos todo lo tiene todo lo puedes hacer aquí en el dealer aquí puede ser el financiamiento servicios extendidos de garantía y modo de pago todo tipo de cosas aquí tenemos más de la marca activa m aquí tenemos unos tractos con cabina tenemos muchísimas cosas más yo voy a hacer varios vídeos para que ustedes vean y eso que viven aquí en ocala estamos estamos bien bien localizado estamos aquí en la 441 frente con frente a la marina de millet ahí está el letrero nosotros si vienes de allá de gainesville ahí puedes ver el letrero lo mismo si vas de downtown de ocala para gainesville bien fácil de encontrar como pueden ver aquí tenemos de todo excavadora tenemos trailers de aluminio esos son muy buenos trailers para la florida ya que aquí con la lluvia la humedad tenemos también eso tenemos mini cargadora aquí pueden ver tenemos un poquito de equipos usados esos equipos han estado chequeado puedes comprar garantía extendida también se puede financiar así que aquí mira aquí están los trailers de la triple creo muy bueno trailer muchos implementos cortadora trasera para abrir hueco tenemos la marca new holland que tú sabes que esa es una de las mejores marca y tenemos de todo desde el 25 que es más chiquitico hasta el 105 caballos potencia tenemos fertilizante tanque para fertilizante y aquí como pueden ver esta parte de atrás es el servicio de preparamiento cuando usted compra aquí una máquina corta hierba no solamente se la van montar y que se vaya la llevamos atrás le chequeamos los líquidos las cuchillas está el seguro que esté cortando perfecto para que no esté la de para que no esté de un lado para el otro aquí está el departamento de venta por aquí pueden parquear aquí mismo mientras por aquí ahí tienen mi oficina como pueden ver la del gallo y bueno lo que les pido es que suscríbanse suscríbanse al canal déjenme los comentarios abajo así cada vez que haya un vídeo nuevo de un equipo nuevo que llega o si tiene cualquier comentario póngalos ahí abajo pueden venir a vernos o si quieres llamar el teléfono es bien 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 fácil es el 352 732 8585 y pueden preguntar por mani alonso